Hoy me siento bien, volví a nacer Aprendí que es, un día a la vez Uno batalla o renuncia Lloras en la tormenta o bailas en la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Firme en el mal tiempo, venciendo el miedo y su viento La prueba a veces me choca, pero nadie me mueve en la roca Lloro, lloro y me incorporo, me di cuenta que soy oro Creciendo en resistencia, confianza, fe y paciencia Pa, 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 el señor me dio la clave Pa, 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 pa que sube y no le baje Hoy me siento bien, volví a nacer Aprendí que es, un día a la vez Uno batalla o renuncia Lloras en la tormenta o bailas en la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Yo no dejo que la tristeza me mienta La verdad de la escritura es mi herramienta Cuando veas la atmósfera turbulenta Compra la fe, no la ponga en venta Pa, 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 el señor me dio la clave Pa, 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 pa que sube y no le baje Si un aguacero cayó, también es de bendición Si un aguacero cayó Hoy me siento bien, volví a nacer Aprendí que es, un día a la vez Uno batalla o renuncia Lloras en la tormenta o bailas en la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Gracias.